Hey, plancha tu mamá Sula bang 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 Sula de debele 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 bang 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 No, this is the Wild Apache and it's a sensation One more foundation One more foundation One more foundation Nadre todo lo que quiera A los sensacionales No los hagan de esta fucking carrera Nadre todo lo que ladre Porque sus tormentarios No los afectan a nosotros ni a nadie Nadre todo lo que quiera A los sensacionales No los hagan de esta fucking carrera Nadre todo lo que la ley Porque sus comentarios Pushin have some Mucho de ellos cuando empiezan a cantar Con dos, tres canciones se cree en Superman A los sensacionales ellos quieren retar Recuerden experiencia Matatiempo y matatiempo Y una situación Uno, dos, tres Es el Wild Apache and it's Cuatro, cinco, seis Lo sensacional otra ves Siete, ocho, nueve, diez Fuck them Y que la banda La 이건 Hable todo lo que quiera A los sensacionales no los hagan Esta fucking caberazo Hable todo lo que dale Porque sus cobrinarios se le more This fucking team Y gana ahora y en cualquier lugar Si quieren guerra nos tienen que avisar A los sensacionales deben de respetar Si no al campo santo Los voy a enviar Y eso no puede pararnos Que hablen lo que quieran Y nos vale ver Esta vaina es con cualquiera No pueden pararnos Que hablen lo que quieran Y nos vale ver Hable todo lo que quieran Amos sensacionales no los hagan Esta fucking caberazo Hable todo lo que dale Porque sus comentarios